El 2 de febrero, científicos de la Universidad de Oklahoma publicaron un artículo detallando el descubrimiento del primer planeta fuera de nuestra galaxia. La noticia se extendió como la pólvora, pero ¿cómo encontraron algo que está a 3.800 millones de años luz? Buscando un fenómeno llamado microlente gravitacional. Esto significa que cuando un objeto de masa suficientemente grande pasa por una estrella, su campo gravitacional doblará la luz de la estrella a su paso. Y si un telescopio está perfectamente alineado, la imagen de esa estrella se magnifica y distorsiona, como una lupa. Los investigadores observan estas imágenes magnificadas y tratan de encontrar distorsiones. Las distorsiones indican que hay algo de masa considerable, sea un planeta o algo más, en una galaxia muy, muy lejana. El 2 de febrero